El patrimonio monumental de Andalucía puede presumir de tener la mayor variedad de estilos arquitectónicos del mundo. Con la huella de las grandes culturas que la poblaron, se levanta rica y diversa, remota y actual, elevando a belleza sus contrastes. Ya desde la prehistoria, los habitantes de nuestro territorio fueron dejándonos muestras de sus ancestrales construcciones. Los primeros ejemplos de urbanismo datan de la Edad de Bronce. Pero es en la época romana, cuando la arquitectura civil alcanza todo su esplendor, con obras que aún hoy, dos mil años después, siguen prestando el servicio para el que fueron construidas. A la época andalusí pertenecen los edificios más representativos de nuestra tierra. La Alhambra de Granada, que es el monumento más visitado de España. La Mezquita de Córdoba, una de las más grandes del mundo. Además de un gran número de fortificaciones, como las alcazabas de Málaga y Almería. Resultado del carácter fronterizo de nuestro territorio durante las guerras entre musulmanes y cristianos. La Catedral de Sevilla, el mayor templo gótico del mundo, marcó la pauta para la construcción de edificios admirables en la época cristiana. A partir de la ocupación castellana, se utilizaron estructuras anteriores, o se combinaron elementos árabes y cristianos en el llamado estilo mudéjar. Esta tradición de conservar y no destruir obras de anteriores culturas, ha posibilitado que el patrimonio monumental andaluz tenga una diversidad única en el mundo. El Renacimiento ha aportado a nuestra comunidad grandes catedrales, obras civiles y religiosas, y ciudades como Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. De la explosión del barroco en Andalucía se conservan edificios emblemáticos y tallas de la época que a lo largo de los siglos han calado hondo en el sentimiento popular de los andaluces. Los principales monumentos del periodo neoclásico se encuentran en Cádiz, cuna de nuestra primera constitución liberal. En los siglos XIX y XX, el patrimonio monumental continúa aumentando su diversidad y riqueza, con obras como el Conjunto Arquitectónico de la Exposición Iberoamericana de 1929, así como un importante patrimonio industrial relacionado con diversas actividades económicas. En la actualidad, nuestra comunidad autónoma sigue incrementando su extenso patrimonio monumental, con las más innovadoras construcciones y las tecnologías más avanzadas de la arquitectura contemporánea. Un patrimonio monumental que puede presumir de tener la mayor variedad de estilos y ser el más diverso del mundo, gracias a las muchas culturas que a lo largo de la historia pasaron por nuestra tierra, Andalucía.